Sat Nam, bienvenido a Despertar de Conciencia. Mi nombre es Marcia y en esta ocasión te comparto esta meditación para manifestar unión con aquella persona especial para ti. Esta meditación tiene la intención de ayudarte a sentir o avivar la conexión con esta persona que sabes que amas, que incluso llegaste a pensar que conocías de otras vidas. Si han estado en separación, esta meditación te ayudará a sanar la energía entre ustedes y tener una maravillosa manifestación de reencuentro. Te ayudará a crear sentimientos cálidos de amor, reconciliación y unión. Puedes hacer esta meditación a la hora que tú gustes. Recomiendo que la escuches antes de dormir. Cuando estés más relajado en tu día, recuerda que todo esto que meditas, todo lo que afirmas, son autosugestiones a tu subconsciente. Que tarde o temprano, al recibirlas y asimilarlas como una creencia, las llevará a cabo tal y como tú la instruiste. Esta sesión de meditación está enfocada para activar energéticamente una unión que gira en torno al amor y al gozo. En unos segundos voy a conectarme con tu yo superior y con el yo superior de la persona que amas. Para que de esta manera fluya energía de mi parte de buenos deseos, intenciones de unión, reconciliación, reencuentro, gozo permanente y eterno entre ustedes. Con tu permiso y el permiso del yo superior de tu persona amada. Te invito a que te impregnes del estado de sentimiento de estar en una unión gozosa ahora. Siente esta unión aquí y ahora. Tu reencuentro es ahora. Lo único que existe es el presente. Y recuerda que si existe en tu mente, si existe en tu corazón, si existe en tu estado natural de sentir, es cuestión de tiempo y de poco tiempo que se exprese en tu experiencia física. Puedes incluso escuchar esta meditación varias veces al día. Ten la confianza y la seguridad que esto se reflejará en tu realidad. Y agradezco que compartas tus avances o testimonios en los comentarios, ya que sirven de verdadera inspiración para otros que están en el mismo proceso que tú. Ponte en una posición cómoda, sentado, sentada, acostado, con la columna recta. Trae la esencia, la imagen de esta persona en la pantalla negra de tu mente, a la altura del entrecejo. Y siente en este momento tu unión con tu persona amada. Siente el gozo de esta unión. Llama a la energía de esta persona al mismo tiempo que me conecto con la energía de ambos. Gracias por su permiso. Están en este momento unidos. Ya se ha manifestado. Ya está aquí, ahora, para ti. Ya estás listo. Ya estás lista para esto. Tu persona amada está lista, está lista para esto. Están tan profundamente enamorados uno del otro. Sumérgete en esta energía, en este estado cada vez más. Siente agradecimiento de que finalmente ha pasado, ha sucedido. Ya es una realidad. Y te has venido preparando para ello desde hace tiempo. Tu persona amada también se ha venido preparando para estar en esta unión feliz. Sintiendo cada vez más el estado del amor incondicional. Sus corazones están íntimamente entrelazados. La energía que proviene del corazón de tu persona amada te envuelve. Y te sientes tan seguro, tan segura, tan protegido, tan protegida. Esta energía que viene de su corazón te hace sentir apoyado, apoyada, cuidada, cuidada. Seguro, segura de ti. Los conflictos que tuvieron en el pasado, que pudo haber causado separación. Han sido limpiados. Desvanecidos. Y te sientes como si todo lo que en alguna vez causó separación, pasó ya tan rápido. Ya no importa. Ya sus diferencias no importan. Es como si nunca hubiera pasado el tiempo de separación. Y se vuelven a reencontrar sin dolor, sin rencor o resentimiento. Como si nunca hubieran estado separados. Sus corazones están completamente abiertos el uno para el otro. Quédate aquí en esta unión. Siente el amor que tienen por ti. Siente cómo te limpia y te sana. Sientes lo mucho que te ama. Sientes lo mucho que necesita de estar contigo ahora. El deseo intenso de estar contigo ahora y siempre. Sus campos energéticos son como imanes. Se atraen fuertemente. Estás en este estado de amor y gozo. Y sabes que llegó para quedarse. Su relación es tan fácil, sin esfuerzo. Y estás impresionada. Impresionado de lo bien que todo se ha manifestado. De lo fácil que fue. De lo rápido. De lo que fue. Ahora están juntos. Y nada puede separarlos. Lo único que tu persona amada quiere es estar contigo. Te lo expresa. Te lo dice. Te lo demuestra. Eres su todo. Eres su amor verdadero. Escucha cómo te expresa cuánto te ama. Cómo te dice que eres todo para él o para ella. Y te lo dice ahora y todos los días. Te recuerda lo enamorado o no enamorada que está de ti. Y sientes que eres valioso. Y sientes que eres valioso. Que eres valiosa. Y merecedor. Merecedora de esto. De esta unión. Te lo mereces. Siente la intensidad de este momento. Y siente un profundo y expansivo agradecimiento que sale de tu corazón. Dando gracias a la inteligencia infinita por haber orquestado este reencuentro, este entendimiento, esta unión. También están sumamente comprometidos en su relación. Este es un reencuentro donde tu persona amada te expresa su compromiso y su entrega a ti. Te dice que tú eres lo más importante y que quiere compartir su vida contigo. Ambos están muy emocionados de seguir adelante esta nueva etapa de sus vidas. Y sientes como todo fluye de manera natural y fácil. Ya no hay roces. Ya no hay inseguridades. Ya no hay lejanías ni frialdad. Sino todo lo contrario. Hay entendimiento. Hay calidez. Hay vulnerabilidad. Hay confianza y seguridad. Hay compromiso y unión. Están viviendo su propósito de vida juntos. Un propósito que se ha desenvuelto tan fácil y natural para ti y para tu persona amada. Y al estar aquí, en esta unión de gozo, no dejas de sorprenderte de cómo se ha dado todo tan fácil, finalmente. Y te dice lo maravilloso, maravilloso, maravillosa que eres para él, para ella. ¿Cómo no se imagina su vida sin ti? ¿Cómo no se imagina su vida sin ti? Y cómo te va a recompensar todo el tiempo que estuvieron separados. y te muestra todos los días lo mucho que te ama, lo mucho que le importas, lo mucho que está comprometido, comprometida contigo. Lo especial que eres en su vida, el sentido que le das a su vida. Tu persona amada está más que agradecida porque estés con él o con ella y su relación se desenvuelve en perfecta armonía, equilibrio, balance. No esperaste que fuera tan fácil, tan perfecto, pero ahora sabes que esta es tu realidad y esta va a ser siempre. Los dos caminan el mismo camino, aman estar juntos en unión y conexión, aman cada momento juntos, aman compartirse a sí mismos, aman trascender, aprender del uno o del otro y todo lo negativo lo dejan ir fácilmente, limpiamente. Y ahora están aquí en unión, en su perfecta relación de amor para siempre. Todas las personas que están en la vida de ambos los apoyan en esta unión. Todos están de acuerdo, todos los celebran. Todas las personas en tu familia o en la familia de tu persona amada celebran y apoyan su unión y están muy felices por ustedes. Estás aquí en esta unión y es una unión para siempre. Ambos se sienten honrados y merecedores, saben lo mucho que se lo merecen. Y fue fácil, fue fácil bajar todos los escudos, todos los mecanismos de defensa, todas las barreras. Fue fácil entregarse y entenderse. Fue fácil liberar los bloqueos, barreras. Esto es cosa del pasado. La decepción, la tristeza, la extrañeza, todo eso es ya cosa del pasado, es historia. Jamás volverás a experimentar eso. Están juntos siempre, en paz, con los corazones abiertos, conectados energéticamente. Jamás te sentiste más seguro, más segura en esta unión. Sientes ahora la seguridad y sabes que ha llegado para quedarse. Sabes lo mucho que te mereces esto. Es como si ambos dejaron de resistirse a la conexión y permitieron que sucediese. Y así, nada más así, se manifestó. Y ahora están disfrutando cada momento juntos. Tu persona amada no soporta estar lejos de ti. Estuvieron tanto tiempo separados que ahora lo único que quieren hacer es estar juntos lo más que se pueda. Y disfrutan cada encuentro juntos, todos los días. Todo está en balance. Tú te sientes satisfecho, satisfecha, realizada, realizada en esta área de tu vida. De igual manera, tu persona amada se siente muy satisfecha contigo. Siente como la luz los envuelve. Siente como son bendecidos. Este mundo es un mejor lugar por el amor que ustedes comparten. Es tan fácil estar en esta unión. Es tan fácil estar en este estado de amor y de gozo. En uno por el otro. Es tan fácil pararte en tu verdad y en tu autenticidad. Ustedes dos son auténticos, fieles a sí mismos y fieles en su conexión, en su relación, en su unión. Amas quien eres. Tu persona amada te ama tal por lo que eres y quién eres. Son perfectos el uno para el otro en todo, absolutamente todo. Tú eres perfecto, perfecta para él o para ella. Viniste a hacer lo que viniste a hacer. Todo lo que tuviste que hacer es escoger. Y escogiste esta realidad. Y todo se alineó mágicamente, fácilmente, rápidamente. Que es difícil recordar cuando estuvieron separados. Se siente como si hubiera sido una realidad y un espacio completamente diferente. Y ambos dejan que esto se disuelva y abrazan esta nueva realidad. Emocionados por su nuevo futuro juntos. Hay tanto amor, tanta fluidez, tanta naturalidad, tanta gracia, tanta felicidad, alegría y diversión, abundancia. Todos los días es una nueva aventura que ambos abrazan y nunca te sentiste más feliz que ahora. Ambos son los más felices. Y sabes que esta felicidad ha llegado para quedarse. Y cada día mejora y mejora y mejora. Y no puedes creer cómo es que cada día es mejor que el otro. Porque pareciera que nada puede ser mejor que esto. Tú estás aquí ahora. Tu persona amada está aquí ahora. En unión gozosa. Así que vamos a tomar unos minutos para seguirse impregnando de este estado de unión. Al compenetrarte cada vez más en este estado, mando la intención de que se enraíce para ti y para tu persona amada. Has sido elegido. Has sido elegido. Cree esto. Lo eres. Ahora me desconecto de la activación energética de esta meditación. Hecho es. Hecho está. Tú y tu persona amada, junto conmigo, somos testigos. Y ya sea que procedas a dormir o regresar lentamente a tu espacio y tiempo, sintiéndote muy completo, completa. Muy satisfecho, muy satisfecha. Nos vemos en la próxima meditación. Satvam. Satisfecho. 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 Satisfecho.